Fandango Encontraron a don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigua en el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ahora todo el mundo Todo el mundo a quitarse los zapatos Y a brincar A la una, a las dos, a las tres ¡Eso! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! Gracias por ver el video.